El alcalde de la comuna, William Arevalo, asistió a una ceremonia de cierre de actividades 2014 del programa de desarrollo local PRODESAL, en la media luna de la ciudad, ocasión donde se ofreció un almuerzo de camaradería a más de un centenar de usuarios del destacado programa. Le agradezco a todos los usuarios que nos han recibido en sus casas, porque también realmente uno se siente gratificado cuando te reciben en la casa y te muestran, y créanme chiquillos y chiquillas, nunca se sientan como avergonzados de lo que son o de lo que tienen. Yo soy una persona común y corriente, que me siento identificado con ustedes y que eso es lo que uno busca, ver la realidad en terreno e invitarlo a que el próximo año sigamos trabajando de la misma forma y desearle de antemano una feliz Navidad, una feliz fiesta de fin de año, que lo pasen en familia. Cabe destacar que dentro de la misma actividad se realizaron dos capacitaciones en áreas relevantes en el desarrollo productivo de los usuarios, que correspondieron a una charla dictada por el jefe de la Oficina de Servicio de Impuestos Internos, Enrique Sandoval, y otra brindada por el fiscalizador del Servicio de Salud del Ambiente, Ítalo Gutiérrez. Asimismo, se procedió a la entrega de diplomas de cursos realizados por los usuarios en el año 2014, y una premiación especial para Gerardo Aceituno, dado a su colaboración en el operativo sanitario. Ha sido una actividad muy importante, muy participativa, y agradezco a los usuarios de INDAL de estar presentes en este fin de año que ha sido realmente redondo y súper positivo para todos. Nosotros atendemos a 220 personas de todos los sectores rurales de Santa Cruz. La jornada contó con la participación del alcalde de la comuna, Julian Arevalo, los concejales Pedro Moreno, Manuel Álvarez, Verónica Araos y Pedro Zúñiga, así como Cristian Bruce, ejecutivo de INDAP, y el jefe de la Oficina Prodezal Santa Cruz, Joaquín Arriagada, quien realizó un balance de las actividades del año. Hemos cumplido con todas las metas y ejecución del plan de trabajo que se nos ha propuesto, y hasta el momento estamos bien, desarrollando todas las actividades de forma normal, y creemos que al final de la temporada vamos a tener buenos resultados de la temporada agrícola de este año. Cabe destacar que el programa Prodezal tiene por finalidad apoyar a los pequeños productores agrícolas y a sus familias, que desarrollan actividades silvoagropecuarias, para fortalecer sus sistemas productivos y actividades conexas, procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Ha sido bien importante, porque bueno, antes no trabajaba en ese rubro que estoy haciendo, y ahora sí, me ha ido bien en la lesión, y estamos ahí en el camino para ir progresando y aprendiendo de esto. No, muy linda la convivencia, porque aquí compartimos todos los que estamos en Prodezal, tanto los de las flores, tanto los de las hortalizas, y muy bien. Y felicitaciones en este nuevo año que han cumplido, perfecto, y se ve plasmado en esta cena, y bueno, como consejo apoyando todas las actividades que Prodezal haga en alianza junto con nuestra municipalidad. Conociendo un nuevo equipo que me parece muy bien, que han sido muy transparentes, que han estado informándonos, entender que dentro de este programa está la importancia de estar al lado de nuestro vecino y poder mejorar su calidad de vida. Ha sido muy importante para la comuna de Santa Cruz, especialmente para los sectores rurales, ver cómo las personas van realizando diversos emprendimientos, y que les permite también ir vendiendo los productos, como huevos, como cabritos, como flores, etc., lo cual también les ayuda al sustento familiar. Encontrarnos con ellos en las más variadas actividades de los más variados sectores, pues es todo un privilegio, y yo quiero desearles a través de estos micrófonos y de estas imágenes, que el año 2015 venga pleno de éxito, satisfacciones, y que caminen por los senderos de la fraternidad y del éxito. En año en año he ido aprendiendo más cosas en artesanía.